¡Suelvo! ¡Suelvo! Tengo que decidirme por ti, no es una gran bendición Quiero que sepas, que no son palabras rectas Tu único amor, mi gran amor, eres tú Es que te quiero con toda mi alma, niña bonita regalo del cielo Es que te quiero con toda mi alma, niña bonita regalo del cielo Es que te quiero con toda mi alma, niña bonita regalo del cielo Es que te quiero con toda mi alma, niña bonita regalo del cielo Música Solamente yo quiero, decirte una vez más Que decidirme por ti, fue una gran bendición Y quiero que sepas, que no son palabras rectas Pues mi único amor, mi gran amor, eres tú Y es que te quiero con toda mi alma, niña bonita regalo del cielo Y es que te quiero con toda mi alma, niña bonita regalo del cielo Y es que te quiero con toda mi alma, niña bonita regalo del cielo Y es que te quiero con toda mi alma, niña bonita regalo del cielo Música Música Música